Miembro del Estado Mayor de la Resistencia y Directiva de Iniciativa por el Cambio, Henry Zelaya, afirmó que ha sido un grave error que el presidente Daniel Ortega regresara 17 años después al poder, luego de ganar las elecciones del año 2016. Como un error de los nicaragüenses y la oposición, así catalogó Henry Zelaya, Directivo de Iniciativa por el Cambio, el hecho que a Daniel Ortega, líder del Partido Frente Sandinista de Liberación Nacional, se le haya permitido volver nuevamente al poder a través de las elecciones de 2006. El actual presidente regresó a gobernar el país 17 años después, luego que entre los años de 1979 a 1990 dirigiera la nación como coordinador de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional y después como jefe de Estado. Todos los partidos de oposición y la ciudadanía también tenemos culpa que Daniel Ortega haya regresado al poder. Mira, la oportunidad que creo que se dio, que debió haber sido la última, fue precisamente en el 90, que después de 140 mil muertos y después de que la resistencia nos desarmamos, debió haber sido el momento para que ya no muriera otro nicaragüense más por razones políticas. Pero faltó, o sea, yo lo viví pues, o sea, me recuerdo y estoy seguro que con muy buena voluntad, doña Violeta nos pedía a nosotros, por favor, ustedes son el obstáculo de la paz, dejen, ustedes ya hicieron su trabajo, déjenos que nosotros progrecemos. Y evidentemente, pues, los gobiernos liberales, a pesar de que iniciaron un proceso de consolidación de las instituciones, también cometieron errores garrafales. Durante el segmento Debates y Soluciones de Acción 10 en la Mañana, Zelaya pidió a la oposición que se evite repetir este año el mismo ciclo de las elecciones de 2016, donde los partidos políticos fueron al proceso electoral sin las garantías necesarias para posteriormente denunciar un supuesto fraude e indirectamente avalar que el presidente Ortega asumiera una vez más el poder. Muchas de esta gente que es de la posición funcional, tiene la creencia o vende el discurso de que vayamos a las elecciones, ¿verdad? Se la va a robar. Y lo vamos a denunciar. Y lo vamos a denunciar. Pero si nos ha robado seis veces. Hay que acabar de raíz con ese ciclo que se ha venido repitiendo. Y verdaderamente muchos de los partidos políticos más bien lo que hicieron fue avalarlo, ¿o no? No. Entonces, eso no funciona. Es más, mucho de esta oposición funcional ha sido la que ha impedido que la OEA y que la Unión Europea en su momento haya salido a denunciar los fraudes electorales. Entonces, eso no es una salida. En noviembre del presente año se conocerá si los bloques de oposición podrán derrotar al actual gobierno por medio de una sola casilla o permitirán que los votos se dividan en varias opciones políticas. Jimmy Romero, Acción 10.